Leonardo Silva Revisorio 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 Bueno, como muchos me conocen, soy periodista y no resisto la tentación de entrevistarles a ustedes. Así que voy a comenzar haciendo una encuesta. ¿Una encuesta carapé? Bueno, les pido que levanten la mano, les puedo ver a pesar de la oscuridad, todas aquellas personas que alguna vez, en algún momento de la vida, fueron mordidos por un perro. Yo fui mordido por un perro cuando era chico, así que... Muchísima gente, más de lo que esperaba. Hay que tomar medidas sobre eso. Ahora una segunda encuesta que también pido que sean muy sinceros. Quiero que levanten la mano todas aquellas personas, hombres o mujeres, que en algún momento de la vida ustedes le mordieron a un perro. No, en serio, no es en broma. Quiero hacer un relevamiento social. ¿Cuántos de ustedes en algún momento, y no jugando, ¿verdad? A veces uno juega con su perrito y le muerde. No, esto en serio, con broma, con rabia, con maldad. ¿Nadie? Absolutamente nadie. Lamento mucho informarles que ustedes no van a llegar lejos. No van a ser protagonistas porque nos reúnen el perfil de convertirse en noticia periodística. Así es. Y les cuento por qué. Allá por 1979, tenía 18 años de edad, recién llegaba desde la desolada frontera de Canindeyu, Salto del Guairá, donde yo crecí. Ingresé a la Facultad de Periodismo, Filosofía 1, y uno de mis profesores me enseñó, la primera definición que me enseñó fue esta. Si un perro muerde a un hombre, eso no es noticia. Pero si un hombre muerde a un perro, eso sí es noticia. Esto es real. O sea, es una frase de William Maxwell Aitken. Es un político y escritor anglo-canadiense que hizo Fortuna fundando y dirigiendo varios periódicos británicos. Entre ellos el Daily Express, el Sunday Express y el Evening Standard. Yo recuerdo que en ese momento me quedé, cuando me dieron esa definición, medio confundido. Y me dije, ¿no será que me equivoqué al haber elegido la carrera? Porque, bueno, yo quería estudiar periodismo porque le había leído a Rafael Barret, a Roa Bastos, a Gabriel García Márquez, a Alcibiades González del Valle. Y soñaba con hacer reportajes que denuncien injusticias y que a la vez cuenten las cosas maravillosas que hacen los seres humanos. Muchas de estas historias las estamos escuchando esta noche y en anteriores ediciones de Gramo. Y para nada yo quería escribir historias excéntricas de hombres que muerden a perros, solo para ayudar a vender más diarios. ¿Será que me había equivocado? Yo provengo de un pueblo pequeño, humilde y laborioso. Ese soy yo a los tres años de edad recitando. En el corazón de Caguazú, que durante décadas quedó aislado de las rutas del progreso, donde mi infancia se nutrió de la dolorosa realidad social de pobreza, pero también de la imaginación febril, de la rica cultura campesina con su folclore vivo y sus mágicos relatos orales. Hubo una mujer que a mí, cuando tenía más o menos esa edad, me compartió un baúl que tenía de revistas y libros y ahí nació mi pasión por la lectura. Esa mujer, hermana de mi madre, mi tía Luisa, la intelectual de la familia, está aquí esta noche y le rindo homenaje. Después, mi familia emigró y pude crecer en la entonces recién descubierta región de Salto del Guairá, Canindeyú, con sus bellas cascadas todavía, su monta impenetrable y su violencia fronteriza. Allí fui testigo del mayor crimen ecológico de Sudamérica, aquellos siete saltos magníficos ahogados por el progreso hidroeléctrico y las miles de hectáreas de bosques vírgenes arrasadas para extender vastos horizontes de cultivos mecanizados de soja. Al principio, un poco jugando, a los 14 años de edad, tuve mi primer programa radial en la emisora ZP27, Radio Embaracayú, de Salto del Guairá, donde denuncié justamente estos temas que me angustiaban. Fue cuando recibí mi primera censura. Me levantaron el programa radial violentamente y también tuve mi primer castigo policial. Me pasé toda una tarde demorado en la delegación de gobierno para recibir consejos Dayeco. Y fíjense, también en ese momento clave de mi vida, creo yo, me di cuenta de que ese trabajo mío periodístico, por más adolescente que sea, generaba cierta incomodidad en los poderosos y al mismo tiempo sentí, por la gente que en la calle me comentaba, que encendía cierta luz de esperanza y de espíritu rebeldía en sectores de la ciudadanía. Y les soy muy sincero que ese día decidí hacerme periodista. En el 79, entonces, terminé el colegio, vine a Asunción, a los 18 años de edad ingresé a la facultad y, lo más importante, me inicié como practicante en la redacción de Última Hora. Era todavía una época romántica del periodismo, sobreviviente en plena dictadura, con cuartillas de papel y música de máquinas de escribir. Aprendí muchas cosas. Aprendí a desafiar la censura y la autocensura, a nombrar las cosas innombrables, a dibujar un estilo de periodismo que vaya más allá de la excentricidad de hombres que muerden a perros. Traicioné a mis maestros. Aquellos que me dijeron que una buena noticia no vende. Que la gente va a preferir siempre comprar un diario que traiga en la tapa una trágica foto de un puente que se cae y donde mueren muchas personas, que otra tapa con una aburrida foto de un nuevo puente que se inaugura uniendo a dos comunidades aisladas. Qué triste para la gente que prefiere consumir portadas periodísticas de puentes que se derrumban en vez de puentes que se construyen. Pero mucho más triste para nosotros, periodistas, cuando preferimos darles la noticia que ellos quieren comprar y no la noticia que nos ayuda a crecer. ¿Cómo salimos de este círculo vicioso? En mis más de 35 años de ejercicio profesional traté de desaprender muchas de las cosas que me enseñaron y recorrer un camino diferente hacia un periodismo ético y con sensibilidad social. Por suerte encontré muchos compañeros cómplices de Aventura, muchos colegas que están acá esta noche y muchos amigos que me hicieron menos solitario este recorrido. Y aunque siempre tuve y tengo claro que la injusticia y la corrupción deben ser denunciadas con toda libertad y responsabilidad por el periodismo para que salgan a luz, para que se corrijan y para que la realidad pueda ser transformada positivamente, al mismo tiempo he buscado revelar las muchas maravillas cotidianas que surgen de las experiencias solidarias de la gente, las que generalmente son invisibles para los medios y las que casi nunca son noticias. Entre estos dos polos, el periodismo investigativo de denuncia y el periodismo narrativo de anuncio, transcurrió mi trayectoria profesional, además de escribir unos cuantos libros. En el 95, cuando publiqué la serie de reportajes del país de la droga en última hora, el hijo del entonces rey de la marihuana de Capitán Vado, Ramón Morel, me ofreció un fajo de dólares para cubrir mis gastos. Lo rechacé con amabilidad y le expliqué que la entrevista que me había dado en la clandestinidad para mí no tenía precio. En el 2002, cuando publiqué otra serie sobre los escuadrones de la muerte en la frontera seca con Brasil, me llegó a la redacción un sobre cerrado que contenía una bala calibre 45 Magnum que tenía mi nombre escrito por un papelito a máquina y pegado con cinta adherente. La tengo todavía muy bien guardada como amuleto de la suerte. No me quiero vanagloriar, pero tuve la osadía de escarbar en el corazón del narcotráfico y del contrabando, de radiografiar las muchas formas de corrupción que corroen el alma del Paraguay, como muchos otros colegas también muy valientes, muy dignos, y sobre todo creo que con mucha claridad. Pero también tuve el grato e inmenso placer de inaugurar en el diario una sección que se llamó El Otro Paraguay, donde nos atrevimos a publicar solamente noticias positivas. Y de poder relatar, y lo sigo haciendo en series especiales, cosas como la revolución de la limpieza en Atirá, la experiencia de salud comunitaria en Fran, los juegos mágicos de Tañar Andú, las muchas historias del proyecto educativo Sonidos de la Tierra, o ese cuento de fábulas real de la orquesta de instrumentos reciclados de Cateura. Me hice periodista a golpes y a porrazos porque tengo miles de preguntas que me consumen el alma. Porque quiero saber y entender qué pasa y quiero ayudar a que la gente también sepa y entienda. Yo estoy convencido de que el mundo sería otro si tuviésemos mejor información para decidir con mayor criterio y conocimiento nuestro propio destino. Y quiero volver a esa imagen del colibrí con que abrimos este encuentro. Esta es una ave guaraní, en guaraní la llamamos Mainumbu. En la cultura originaria de nuestros pueblos, de nuestros ancestros, tiene un valor muy especial porque es el mensajero de los dioses, el que además lleva las almas de los niños y las niñas que mueren prematuramente a la tierra sin mal. Yo me defino como un cazador de historias y esta historia la casé de otro amigo. La transformé, la conté muchas veces y hoy les quiero contar a ustedes cerrando mi parte en este mágico encuentro. Hubo una vez un gran incendio en el monte. Una de estas últimas grandes reservas boscosas que todavía nos quedan ardió en llamas. Los animales empezaron a huir desesperados en dirección al río, tratando de ponerse a salvo. El Mainumbu también voló hacia el río, pero en lugar de cruzar y de huir como hacían los demás, se lanzó en picadas y el espejo de agua se sumergió, dejó que sus alas y su pico se carguen con todo el líquido posible y volvió a emprender vuelo hacia el corazón del incendio. A una prudente altura, sobre el lugar en donde el monte ardía con secos estruendos, abrió el pico, sacudió las alas y dejó caer una tenue y muy fugaz llovizna de agua sobre aquel lantesco infierno. Los demás animales asombrados lo vieron repetir la misma operación una y otra vez, hasta que un gran Tahuatolo alcanzó en vuelo y le increpó. Mainumbu, baicoreyapó, estás loco. Aunque hagas mil viajes, nunca vas a poder acarrear agua suficiente. Sos demasiado chico. Mejor dejá y vení con nosotros a buscar un refugio seguro. Sin dejar de volar otra vez hacia el río, el Mainumbu le respondió, yo solo estoy haciendo mi parte. Si todos hiciéramos lo mismo, en lugar de escapar y escondernos, hace rato hubiéramos logrado apagar el incendio y salvar juntos a nuestro bosque. Señoras y señores, este periodista romántico y utópico solo está tratando humildemente de hacer su parte como el Mainumbu. Y confía que en la medida en que todos vayamos sumando nuestra parte respectiva, vamos a lograr, más temprano que tarde, apagar los incendios que consumen a nuestro país y a nuestra sociedad. y estoy seguro que conseguiremos salvar a nuestro bosque. Muy buenas noches. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.